De este lado los espectáculos, antes que nadie ensale el sol. Te cuento Ana María, señoras y señores, que ayer se armó la grande. Al final de primera mano comenté que Toño Mauri estaba hospitalizado en Miami debido al COVID. Se armó una rebambaramba, habló toda la familia, todos los periodistas, todo el mundo preocupado porque estaba en terapia intensiva. Ahora, platicamos con su hermana menor, Graciela Mauri, a quien le mandamos un saludo cariñoso y en exclusiva de Sale el Sol. De Imagen Televisión, Graciela Mauri nos dice. Tras darse a conocer en diversos medios de comunicación que Toño Mauri se encontraba muy delicado de salud y en terapia intensiva por el COVID-19 que le fue diagnosticado, es su hermana Graciela Mauri quien en entrevista exclusiva para Sale el Sol rompe el silencio y habla al respecto. Tengo en terapia intensiva porque al principio cuando entras tienes que tener como un control muy específico, sobre todo a la hora de poner medicamentos, el plasma, todo eso, tienen que tener como alguien todo el tiempo al lado de él para ver cómo va reaccionando. Nunca hubo necesidad de intubarlo, nunca hubo necesidad de otras cosas, le pusieron plasma, le pusieron un tratamiento de anticoagulantes, una cosa así, y ha reaccionado muy bien y va mejorando, bendito Dios. La actriz aseguró que Toño fue internado para que su situación no se complicara en los próximos días. Está bien, está evolucionando bien, a él le dio pues como esa, que te dicen en el virus, hay gente asintomática, gente que se complica, hay gente muy grave, bueno creo que está en la gente que se complica, cuando mi cuñada y mis sobrinos vieron que le estaba bajando la oxigenación, le hablaron al doctor y el doctor dijo es momento de traerlo, y creo que llegaron muy a tiempo, entonces lo internaron y lo han estado tratando muy bien, muy de cerca con los tratamientos que se ve que han estado funcionando. Además pidió al público que no se deje llevar por noticias alarmantes y por ello confió en Sale el Sol para aclarar el verdadero estado de salud de su hermano. Que de repente nos dejamos ir con una noticia y entonces empezamos a visualizar como lo peor y no, 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 bendito Dios, él va evolucionando bien, lento, porque esto no es rápido, pero bien. Me preocupa mucho que de repente salen notas donde se van hasta otro lado y entonces hasta uno que sabe cómo está y que acabas de hablar con él, te angustia. Hasta él yo creo que si leo una cosa así se puede asustar, ¿no? Exactamente. Porque sí, sí, a veces la información sí te toca, o sea, sí te mueve. Finalmente la también conductora expresó que no ha dejado de tener comunicación vía chat con su hermano. Totalmente consciente, de hecho chateamos en el chat de la familia, como yo te lo decía también, chateamos en las mañanas, nos pone familia, amanecí muy bien, me siento mejor, ya siento que esto está pasando, entonces pues eso es una tranquilidad para nosotros inmensa. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Un abrazo hasta Miami, Antonio. Sí, fíjate que en realidad lo hospitalizaron la semana pasada, lo que pasa es que mucha gente se enteró después, pero él entró precisamente por eso que decía de la oxigenación, entonces ahorita puso, hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia, gracias a Dios, estamos bien, mejorando cada día. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa, gracias a todo el equipo médico y de Sanidad, que son héroes, sin capa y merecen todo nuestro respeto. De acuerdo. Después de las noticias que estábamos viendo, sigamos pidiendo por ellos y por el fin de la pandemia, gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre. Y lo que les sirvió mucho fue el plasma, que se lo recomendaron otros actores y otra gente, mucho, ya sabes que todo el mundo habla, cada quien da sus consejos, pero ya lo están siguiendo y ya está mejor. Aquí lo importante es que Toyo Mauri está bien, que no está intubado, está, no sé si en terapia intermedia o intensiva. Entró intensiva, explicó, para lo del plasma y para checar sus signos vitales. Pero está con teléfono. Sí, pero ya, o sea, está controlado, a lo mejor ahorita ya pasó a terapia media.